Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepa Tavero y hoy vamos a ver cómo planchar y doblar un pantalón vaquero de una forma muy sencilla. Haciéndolo de este modo, quedará listo para guardar sin arrugas y ocupando un mínimo espacio en el armario. Con este nuevo vídeo, continuamos la serie de planchado doblado de prendas básicas. Como ya sabes, para planchar yo utilizo el centro de planchado profesional de CECOTEC, que ya conoces por mis otros vídeos. Puedes usar cualquier otra plancha o centro de planchado, pero yo uso este por lo fácil, cómodo y rápido que es planchar con él. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que lo veas con detalle. Si te interesa comprarlo y lo compras a través de este enlace, estarás ayudando al canal ya que puedas seguir realizando vídeos como este. Comenzamos. Estos días estoy lavando la ropa en agua muy caliente, a 60ºC, y después la paso a la secadora, por lo que los pantalones de tela vaquera salen muy arrugados. Resulta imprescindible plancharlos, porque de no hacerlo, las marcas de los dobleces y las arrugas que en la secadora se fijan estropeando el tinte azul del pantalón y mostrando unas líneas feas blanquecinas, sobre todo en la parte de la pantorrilla. Aunque este tipo de pantalones son muy sufridos y aguantan muy bien los lavados, los tintes que llevan muchas veces destiñen y dejan marcas sobre la tela muy difíciles de eliminar. Para evitar eso, lo mejor es lavarlo del revés. De este modo, los tintes se mantienen más tiempo en el tejido, que se desgasta menos, y además no se estropea con el roce de otras prendas de ropa que estemos lavando a la vez. Lo voy a planchar para guardarlo sin arrugas y además lo voy a doblar para que ocupe el mínimo espacio posible en el armario. Empezamos. Comienzo el plachado del pantalón por el revés, estirando bien la tela con las manos. Extiendo a todo lo largo sobre la tabla de planchar. Lo dobro por la mitad con las dos patas juntas. Estiro muy bien la tela con las manos para poner las costuras rectas y quitarle las arrugas. Las patas del pantalón se planchan de una en una, así que comienzo apartando la pata superior hacia la cinturilla. Paso la plancha al máximo de vapor y a temperatura alta por la parte del pantalón que está sobre la tabla de planchar. Como es un algodón muy recio, soporta el calor sin problema, aunque lo ideal es regular la temperatura siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si el tejido es un poco elástico o tiene licra, la plancha muy caliente lo podría estropear. Una vez planchada la primera pata, le toca a la otra. Quedan perfectas. Y ahora damos la vuelta al pantalón para hacer lo mismo por el otro lado. Una vez planchadas las patas del pantalón, llegó el turno de la parte superior. Sin cambiarlo de posición, paso la plancha por la cadera colocando el bolsillo para que quede bien planchado. Le doy la vuelta y se hace lo mismo por el otro lado. Como la cadera ya está planchada, desdoblamos el pantalón para planchar la zona de la cremallera hasta la cinturilla, prestando una atención especial a los bolsillos. Primero por delante y una vez terminada la delantera, se le da la vuelta y se plancha por detrás. Ya tenemos el pantalón planchado, así que le damos la vuelta y lo ponemos del derecho. Solo nos queda doblar para guardarlo. Este tipo de doblado consigue que el pantalón ocupe poco espacio en el armario, sin arrugarse y además es muy fácil de hacer. Solo tienes que seguir los pasos que muestro en el vídeo. Si lo prefieres, por supuesto puedes colgarlo en una percha, pero si tienes mucha ropa de colgar, como camisas, chaquetas, vestidos, guardar los pantalones vaqueros doblados es una buena opción para ganar espacio de perchas y mantenerlos bien ordenados. Y esto es todo. Si quieres que en los próximos vídeos planche alguna prenda concreta, déjamelo en un comentario. Si te ha gustado dale a me gusta, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Y pásate también por mi blog pepatabero.com, donde tienes otros muchos consejos. Nos vemos en mi próximo vídeo. Adiós.